Claudio Viallo se desvincula del Tigre tras tres días de negociación. Los chicos también. Hoy por suerte el entrenador que venga va a tener todos los jugadores en condiciones, que eso no nos pasó a nosotros en su momento. Los detalles de la recesión de contrato los da a conocer el argentino. Se habló muchas cosas que no eran verdades. Ninguno de los dos quisimos salir a desmentir o hacer algo que no correspondía. Nos juntamos ayer, charlamos un rato y se llevó a un acuerdo muy rápido. No había, porque yo creo que la necesidad del Tigre es tener un entrenador lo más rápido posible y lo nuestro es tratar de desvincularnos. Viallo no descarta el regreso al fútbol boliviano. Uno no entiende esto de tan poco, pero estoy convencido de que voy a volver. Sí, en algún momento voy a volver, no sé a dónde, pero voy a volver. Me gustó Bolivia, me gusta el trato de la gente, la cordialidad que tienen, así que estoy muy agradecido. El Pampa Viallo dejó la dirección técnica del Tigre luego de un mes tras dirigir siete partidos.